Muy buenos días, quien los saluda lleno de energía, de mucho amor, Alfonso León, su arquitecto de sueños en este día jueves 17 de enero de 2008. Hoy tenemos una vibración con el número de la prosperidad, de la riqueza. Recuerden que iniciamos un año 2008 donde este número hace una fuerza cósmica en todo lo que refiere compra y venta, negociaciones, cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Ahora ustedes simplemente tienen que conectar ese potencial que llevan dentro de su propia alma. La luna está en fase creciente, una luna muy propicia para abrir cuentas de ahorro, todo lo que tiene que ver a nivel de las finanzas entre las 10 y las 12 del mediodía, que muchas personas ya se están conectando otra vez con la fuerza laboral de este maravilloso año, pueden ustedes tener una integración total. Esta luna está en el signo de Tauro, por lo tanto cualquier inversión que ustedes vayan a hacer dentro de los próximos tres meses, especialmente a nivel de la casa, si en este fin de semana tú quieres hacer una compra especial, la puedes otorgar. Y quiero hoy traer una entrevista, ya que estamos iniciando estas primeras semanas del año donde muchas personas a lo mejor tienen ciertos resentimientos o cosas o tienen que limpiar cosas de su pasado antes de comenzar el nuevo año chino, que esto va a ser para el próximo 7 de febrero. Hoy les traigo a Inid Silva, ella es terapeuta y nos va a hablar de la hidroterapia del colon, de aquellas circunstancias que todavía tenemos allí dentro de nuestros intestinos, una terapia que puede estar cambiando tu vida. En la carta astral, un trino favorable que está generando Júpiter, el planeta del crecimiento, de la expansión que está en el signo de Capricornio, lo hace directamente con Saturno en Virgo. Muchas personas iniciando este maravilloso año quieren hacer algo completamente diferente, se están abriendo ante el cambio, ante una posibilidad de vida donde simplemente tú tienes el poder. Recuerda, si tú eres optimista, si tomas la responsabilidad de tu vida, si dentro de tu entorno familiar tú te permites ir concientizando muchas cosas dentro de tu entorno, te darás cuenta que cada hilo sistémico se va a reencuadrar donde le toca. Otra de las circunstancias es la oposición que Venus, el planeta del amor que está en el signo de Sagitario en la Casa 11, hace directamente con Marte en Géminis. Ese Marte todavía sigue retrógrado, los hombres y las mujeres, aquellas parejas pueden estar teniendo ciertas fricciones, muchas personas que se reincorporaron en su sitio de trabajo, que están encontrándose en sorpresas, esto lo pueden estar pagando con su esposo o su esposa. No señor, no lleven los problemas del trabajo para su casa, simplemente tienen que solventar y tomarse las cosas suavemente. Recuerden que también hay que respetarles el tiempo a cada una de aquellas parejas. Dentro de esta carta, la cuadratura que Mercurio está haciendo en Acuario, directamente con la luna en Tauro, tu comunicación tiene una fuerza muy grande, por lo tanto, piensa dentro de las próximas horas qué vas a realizar y qué vas a decir, porque muchas cosas pueden venir en contra tuya. Los mejores colores para este día, los colores pasteles, los rosados, los azules claros, los beige y los amarillos. Dentro de esta carta, el cestil que Urano en Pisces está haciendo directamente con esta luna creciente, va a generar como una nueva filosofía de vida a muchas personas dentro de su integración religiosa, espiritual. Es momento de meditar, de irse entomando las cosas con calma, porque este va a ser un gran año, donde simplemente tienes que ser tú mismo. En el próximo segmento, voy a conectarme con los signos del elemento tierra y del elemento agua. Hoy, ya vamos a trabajar esa técnica de los colónicos y cómo te puedes limpiar internamente. Y continuamos con toda esta maravillosa energía de vida, ahora sintonizándome con los signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio, voy contigo, signo de Tauro. Tu señal cósmica en este día, jueves 17 de enero, me sale el arcano de la conciencia. Esto va a ser un día, signo de Tauro, donde a ti se te va a dar una respuesta ante un problema, un conflicto, algo que no se había solucionado el año anterior. En este primer trimestre del año 2008 consigues una solución. Es como si tuviera la iluminación, como si tuviera...